listo pues muchas gracias a todos por venir a la sesión de hoy del divajeo y para mí es un placer presentar a un querido amigo y gran colega Felipe García Ramos de la Universidad de San Luis Potosí del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y conjuntamente con la Universidad Jagiellónica de Polonia entonces Felipe nos va a hablar de dimensión y entropía muchas gracias Felipe, adelante no, gracias a ti Chucho por la invitación y es un gusto saludando a los colegas en Ciudad de México pues sí, la plática de hoy es en torno al área de sistemas dinámicos y pues un poco enfatizando como dar una sensación como de algunos temas que se estudian en el área y cómo el área se conecta también con otras áreas de matemáticas ok, entonces sí como que ya en un contexto así muy general así como dices oye pues qué es qué es un sistema dinámico así ya muy general pues lo que hacemos son parejas de espacios y una función y tomamos pues ahora sí que agarramos el juguete de otra persona o sea tomamos un espacio que venga de geometría o topológico o un grupo o un espacio de medida y tomamos una función que conserve la estructura por ejemplo en el caso topológico pues es continuidad en el caso geométrico pues a veces se pide alguna diferenciabilidad o que sea medible pues ahora sí que depende ahí y pues tenemos el espacio tenemos la función y pues lo que hacemos es empezar a iterar la función y como que pues nos interesa ver como qué pasa cuando iteramos muchas veces esa función entonces es un poquito como que es como esos niños que agarran el pues hay a veces tienen hay una edad que como que agarran los juguetes de otros niños y se ponen como muy necios como a repetir y a repetir este como lo mismo o sea como hacer lo mismo y lo mismo así a darle vueltas y como a ver qué pasa ¿no? entonces pues este pues hay ahora sí que va a depender qué juguete agarres pues hay juguetes que no pasa mucho que no es muy sorpresivo y es muy predecible lo que va a pasar cuando le sigas dando vuelta a la manivela pero bueno también hay otros juguetes más interesantes o menos predecibles como lo que tiene que ver con juegos de azar pues bueno todo pues juegos de mesa en los casinos que pues no sabes ¿no? qué qué va a pasar y pues puedes tomar puedes empezar a tomar promedios puedes empezar a ver ahí como pues ahora sí que ya es pues ya es un juego no tan predecible ¿no? yo no les voy a hablar tanto de 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 probabilidad pero solo simplemente mencionarles que de hecho cualquier proceso estocástico puede ser modelado por un sistema dinámico que va a venir siendo una función medible en un espacio de probabilidad en esta práctica no no voy a hablar como de este lado de de los sistemas dinámicos pero sí un poco tomarlo como una motivación si podemos crear esta aleatoriedad o este caos si lo podemos en un contexto determinista o sea si podemos tomar este en un contexto determinista pues va a ser una función este en un espacio métrico por ejemplo podemos crear esta esta sensación de que nos crean los dados con una función determinista y bueno pues para eso les voy a dar un ejemplo como espacio vamos a tomar el espacio de Cantor y nos vamos a pensar como este el Cantor lo voy a pensar como las 0,1 a la n con la topología producto entonces aquí pues hay varias formas de visualizar el Cantor o sea lo puedes visualizar geométricamente lo puedes pensar como los puntos aquí son funciones que van de n a 0,1 o puedes pensar que son sucesiones 0,0,1,1 sucesiones binarias y esta sucesión binaria en el Cantor pues como que corresponde a primero que primero divides el Cantor en dos y escoges 0 es la izquierda 1 a la derecha a tu 0 y luego lo vuelves el que escoges lo vuelves a dividir en dos y así lo vuelves a dividir en dos entonces ahí es donde se ve la correspondencia entre las sucesiones binarias y los puntos en el Cantor entonces cada quien puede pensar lo que más le acomode y bueno como notación pues la coordenada y pues es xy en este sentido como función aquí a donde mando el y es lo mismo que pensar que la coordenada y de la sucesión o quiere decir en el Cantor en el paso y que escogiste izquierda o derecha entonces bueno aquí una métrica que es compatible con la topología de producto es esta de aquí que de hecho ahorita estaba platicando con Chucho pues son métricas que se parecen a unas son casos particulares de métricas de de Gromau-Hausdorf hay algunos casos donde la métrica ya se vuelve más complicada pero este es como el caso más sencillo que quiere decir vamos a tomar el primer entero donde ya son diferentes donde xn y n son diferentes y luego tomo uno entre dos a ese entero entonces mientras sea más grande ese entero más chiquito va a ser la distancia o sea eso quiere decir que las primeras palabras se parecen entonces por ejemplo si tenemos la sucesión 00000 y la 100 en la primer posición ahora sí que en la posición cero ya son diferentes entonces pues es uno entre dos a la cero y me da uno pero ahora imagínense aquí ya tengo cero y aquí ya por lo menos el primer dígito aquí y aquí por lo menos el primer dígito son iguales entonces pues la métrica me queda un medio y así pues ahora por ejemplo aquí ya tenemos dos dígitos son iguales entre esta sucesión y esta entonces tenemos ok entonces esta es como la métrica que voy a usar en mi espacio ahora me falta la función esta función en inglés se llama shift es la función shift y es como una traslación y como que borras un dígito entonces el shift de x es la posición n de en y es lo mismo que la posición n más 1 entonces por ejemplo si teníamos uno cero 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 el shift es como lo traslado a la izquierda y borro el primer dígito y pues me quedan puros ceros ok pues ahora estos pues se puede verificar que esta función shift es es continua se los puedo dejar de ejercicio si hay estudiantes que les gusta hacer ejercicios bueno ya tenemos nuestro espacio y nuestra función y ahora lo que tengo que hacer es que los tengo que convencer que esta esta función determinista simula aleatorio ok entonces es un poco raro porque dices no bueno a ver si tú me das un punto yo puedo seguir su órbita sin ningún problema el problema es que dar un punto es algo pues a la hora si lo piensas como de forma experimental es algo muy difícil dar un punto con exactitud o sea si tú tienes una familia de estados este o sea si tú si tú quieres saber una posición exacta es pues realmente en el mundo es como imposible lo que normalmente tenemos es un margen de error ese margen de error lo podemos pensar topológicamente quiere decir que no distinguimos puntos que están a distancia por ejemplo una distancia pequeña epsilon igual a 1 entre 2 a la n entonces por ejemplo vamos a ver cómo es una bola de tamaño 1 entre 2 a la n entonces la bola justo con esa métrica van a ser las sucesiones que son iguales hasta el paso n ok esto espero que con los ejemplos de antes esté un poco claro entonces ahora supongamos que que no sabemos toda la un punto no sabemos toda su información solo conocemos los primeros n dígitos podemos predecir su órbita bajo la función del shift es decir la órbita quiere decir el punto x shift x el shift al cuadrado el shift al cubo pues el shift es decir ahora imagínense solo sabemos los primeros cuatro dígitos y empezamos a tomar el shift y esos cuatro dígitos se borran a partir después ya vamos a perder por completo o sea ya no vamos a poder predecir es completamente aleatorio lo que pueda pasar puede haber ceros puede haber uno pues ya no sabemos realmente ya tenemos toda la libertad de que haya ceros ovos entonces pues esto es en ese sentido es que esta función es muy muy caótica ok realmente hay hay muchos ejemplos que tienen propiedades muy parecidas por ejemplo para ver uno un poquito más este un poquito más geométrico por ejemplo si tomamos la función tienda que es una función que va del intervalo al intervalo que es como agarrar el intervalo alargarlo y doblarlo alargarlo y doblarlo esto se parece un poco como cuando este pues como cuando haces masa para hacer tortillas como que la aplastas y la doblas la aplastas y la doblas entonces esta función también se puede probar que es una función este muy en un sentido muy aleatorio entonces realmente hay muchas funciones estas solo son unos ejemplos ok entonces bueno volviendo a la parte esta como simbólica de 0 1 pues también podemos definir 0 1 2 igual aquí podemos tomar el espacio producto la métrica realmente viene siendo la misma o sea la que se imaginarían simplemente ahora tenemos tres dígitos y la función shift pues es la misma es trasladar y borrar el primer dígito trasladar y borrar el primer dígito por tanto esto se hace y aquí hay una pregunta este muy pues parece que parece inocente pero esta pregunta la hicieron Halmos y Borneumann aparecen en varios lugares en particular hay un libro famoso de teoría ergódica de Halmos y al final del libro aparece esta pregunta y preguntan si en términos dinámicos es lo mismo tomar el shift en 0 1 o en 0 1 2 ok entonces esta es una pregunta pues que con las herramientas que tenían en esa época realmente no sabían contestar o sea no podían diferenciar entonces déjenme les explico qué significa dinámicamente isomórfico bueno primero les voy a explicar cuál es nuestro contexto como digamos cuál es la categoría en donde estamos trabajando y es la de sistemas dinámicos topológicos que van a ser parejas xt donde x va a ser un espacio métrico la métrica la usamos d pero no lo vamos a escribir y la función y t va a ser una función que va de x en x bueno esto no le haga mucho caso entonces ahora xt y x' t' van a ser isomorfos o isomorfos dinámicamente o hay varios nombres que se les puede dar si existe un homomorfismo de x a x' o sea de entrada queremos que topológicamente x y x' sean iguales pero también le vamos a pedir que la función cuando vemos esto decimos queremos que respeten la dinámica o sea que es lo mismo moverse en x y luego irse a x' que irse primero a x' y luego moverse con t' ok esta es como la parte dinámica y esta es la parte topológica ok entonces esto cuando tengamos esto es que es esa es que los consideramos en sistemas dinámicos los consideramos que son iguales que van a tener las mismas propiedades entonces esta pregunta de Halmos y Bonneumann pues si tardó un tiempo en contestarse y realmente lo que aquí hacía falta era un nuevo invariante para poder distinguir entre sistemas dinámicos y este este nuevo invariante la motivación este viene de hecho de la física pues miren esta es la tumba de Boltzmann y y aquí arriba este es lo que es la fórmula de entropía que que definió Boltzmann y bueno para esta fórmula k es una constante que le llaman la constante Boltzmann y lo que lo que es un poco más complicado es que es W y es algo que realmente los físicos nunca definieron este con mucha exactitud es como la cantidad diferentes de estados posibles pero realmente no es no es algo que lo definió muy bien pero bueno este en un contexto este topológico si se puede definir bien entonces esto es vamos a definir entropía este topológica entonces tenemos un espacio semétrico compacto y tenemos digamos imaginamos un observador que no puede distinguir entre dos puntos que están a distancia entonces cuántos más o menos cuántos diferentes estados pueden contar entonces para esto definimos que un subconjunto sea epsilon separado si la distancia entre cualquiera dos puntos son epsilon ok y lo que queremos es tomar la máxima cardinalidad de un conjunto de un subconjunto epsilon separado y a esto le llamamos la epsilon cardinalidad de x entonces esto es como cuántos puntos diferentes ve pues este este número es un entero que te dice cuántos más o menos yo así sin ponerme los lentes pues más o menos veo como tres cosas diferentes entonces ahora queremos ver conjuntos epsilon separados pero ahora no entre puntos ahora queremos distinguir entre órbitas ok y para secciones de órbitas entonces para esto se usa una métrica que es dinámica a veces se llama métrica de Bowen y lo que nos vamos a tomar una sección de la órbita de tamaño n entonces tomamos los puntos y tomamos el y queremos tomamos otra órbita y queremos ver cuándo es lo más que se separan las dos órbitas entonces digamos si esta distancia es pequeña pues quiere decir que las dos órbitas pues más o menos van pegaditas van pegaditas ok entonces ahora este es como ajá al revés de como le hacen por ejemplo si uno tiene una acción de un grupo verdad porque como que en los grupos quieres el ínfimo de las distancias entre las órbitas y aquí es como el supremo pues sí así que depende depende lo que depende lo que quieras hacer si en o sea si en este contexto si nos interesa el supremo y de hecho si quisieras tomar la entropía de una acción de un grupo que también se puede también tomaríamos el supremo y lo que queremos ver ahora es cómo crece este conjunto porque realmente mientras vayas tomando n más grandes pues vas a empezar a ver más órbitas tal vez al principio parecen las órbitas iguales pero eventualmente algunas órbitas se van a separar entonces cada vez vas a ver más normalmente empiezas a ver más y más órbitas entonces vamos a ver por ejemplo este es un ejercicio para el shift en 0 1 de hecho los conjuntos epsilon separado justo van a ser las palabras de tamaño n y cuántas palabras de tamaño n hay pues 2 por 2 por 2 por 2 entonces van a ser 2 a la n entonces esto también es como un ejercicio o sea si dos secuencias son diferentes en uno de los primeros n dígitos entonces esas secuencias están unos separadas es ¿a qué te refieres con palabras de tamaño n? porque en principio pues las sucesiones son ceros y unos y puedes tener después de una posición dada puros ceros pero sí o sea lo que me refiero es cuántas o sea palabras me refiero a por ejemplo tamaño 3 tamaño 2 0 0 0 1 1 0 y 1 1 son 4 y luego de tamaño 3 0 0 0 0 0 1 0 y así pues cuántos tenemos posibilidades pues 2 por 2 por 2 a eso me refiero con palabras como este como sucesiones finitas de binarias ajá pero justo justo ese es mi punto o sea por definición estas cosas son funciones pues que que tienen dominio todos los naturales o sea cada natural le tienes que colgar un 0 o un 1 nunca son finitas este o sea sí pero o sea yo solo quiero ver hasta el tamaño n más allá yo voy a ver más allá ya 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 así sí solo hasta el tamaño fíjate fíjate una n mayúscula y entonces porque fíjate aquí hay una n o sea no estamos viendo toda la órbita apenas estamos viendo secciones finitas de la órbita gracias y entonces y la entropía pues aquí lo que estamos viendo en este ejemplo es que estos conjuntos separados crecen exponencialmente y como que si tú te preguntas oye cuál es un poco como es como una medición de velocidad oye qué tan rápido crece pues es como más o menos lo que queremos saber es como el exponente entonces para ay perdón aquí me faltó el logaritmo muy importante aquí me falta el logaritmo entonces la entropía va a ser el límite y aquí tenemos el logaritmo de este entonces en este caso si aquí no escribí el logaritmo entonces en este ejemplo sería logaritmo de 2 porque aquí acuérdense que aquí falta el logaritmo entonces es como tratar de saber el exponente para de la velocidad que van a crecer la cantidad de órbitas y entonces aquí ya pues es el logaritmo de la parte de arriba ¿va? del número ok exacto el logaritmo de la parte de arriba y dividido entre entonces aquí ya empezamos a ver una diferencia entre 0,1 a la n y 0,1,2 a la n porque aquí este es logaritmo de 2 es la entropía y aquí la entropía es logaritmo de 3 y bueno ahora lo que además se puede probar y también esto esto de hecho lo pueden probar como ejercicio o sea es sencillo pueden probar que el supremo de todas las entropías es un invariante bajo isomorfismo dinámico entonces realmente pues cualquier estudiante tiene las herramientas para contestar la pregunta de Bonoimann o sea como que realmente esa pregunta de Bonoimann se podía contestar en una hoja o sea en media hoja o sea solo había que definir entropía y probar que es invariante y ya pero pues a veces son esas ideas sencillas que pueden resolver como misterios ¿no? entonces bueno ya con esto sabemos que no son isomorfos estos estos dos sistemas ok entonces ahorita este ejemplo anterior pues es como psicométricamente pues es un espacio fractal tiene dimensión cero y pues vamos a ver ahora como algo con un poco más de dimensión entonces ahora vamos a tomar el intervalo y y d va a ser el cubo de dimensión d y también ahora también vamos a tomar los productos el espacio con la topología o sea como el producto de estos cubos ok entonces ahora este pues ahora otra pregunta similar a la de Halmos y Bonneum que es ah bueno es lo mismo tomar intervalo que tomar cuadraditos y y y multiplicar noten que topológicamente este espacio y este espacio realmente son iguales pero ahora la cosa es como esta dinámica realmente es diferente así aquí mi libertad es puedo ir tomando sucesiones de puntos en el intervalo y aquí sucesiones de puntos en el cuadrado realmente hay una diferencia entre estos dos y bueno pues tal vez la 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 intuición rápida es ah pues mide la entropía pero que creen la entropía en ambos conjuntos va a ser infinita porque vas a tener siempre este va a ir este o sea siempre va a crecer el tamaño este de hecho siempre va a ser como infinito entonces la entropía no nos sirve para distinguir estos dos ejemplos entonces que ahora sí que necesitamos aquí otra invariante y esta invariante la desarrolló Gromo y realmente Gromo así hizo una maquinaria así y como que eso es eso es una idea también sencilla pero muy padre como que él dijo bueno yo lo que quiero es trasladar invariantes topológicos en invariantes de sistemas de unión entonces la entropía corresponde a un invariante que se le asigna a la cardinalidad entonces como que en su maquinaria de Gromo la entropía es un ejemplo particular pero si en su maquinita en vez de cardinalidad o epsilon cardinalidad pones dimensión topológica te sale un invariante este dinámico este se le puede llamar dimensión dinámica o Gromo le llama min dimension ok les voy a definir ahorita tanto dimensión topológica como min dimension solo lo estoy comentando y bueno este bueno primero tomamos la dimensión de tamaño epsilon va a ser de un espacio métrico xd va a ser el entero más chico tal que existe una cubierta abierta de conjuntos de diámetro menor que epsilon tal que cualquier punto pertenece a lo más a n más un elementos de la cubierta ok como que no queremos que se intersecten queremos que los abiertos se intersecten lo menos posible entonces miren hay un ejercicio traten de hacer una cubierta abierta en un cuadrado donde no se intersecten tres abiertos van a ver que no se puede o sea siempre a la fuerza en alguna sección aunque sea muy chiquita se van a intersectar tres abiertos de igual forma en el intervalo no se pueden intersectar no se van a poder intersectar no puedes en el intervalo tomar una cubierta que no se intersecte ok entonces la dimensión topológica de Lebes la vamos a definir como el supremo de epsilon de esta de estas dimensiones y entonces bueno por ejemplo que quiere decir que tenga dimensión cero quiere decir que puedes tener una cubierta que no se intersecta que no se intersecta entonces si entonces pues inmediatamente eso pues te da que dimensión cero quiere decir que no es nada con tu espacio porque puedes ir tomando cubiertas muy chiquitas que no se van a intersectar se llama completamente disconexión como el cantor el cantor tiene dimensión cero y entonces aquí es donde se ve un poquito la idea de Gromo que es sencilla pero es dice bueno en vez de tomar este invariante aquí lo que voy a hacer es voy a tomar la dimensión voy a tomar la métrica de Bowen y voy a tomar el promedio por eso se llama mean dimension porque es tomas aquí un promedio aquí si no hay logaritmo aquí si es la dimensión tomo el promedio de la dimensión y luego tomo el límite y bueno al final tomo el supremo pero esto es como intuitivamente esto es lo menos importante esto es para hacerlo invariante nada más pero realmente la parte importante es esto es que es la dimensión dinámica es una dimensión asintótica de promedios como que voy tomando estas métricas tomo estas métricas dinámicas y veo mi espacio qué dimensión tiene voy tomando un promedio y pues veo cuál que me da en el límite y bueno ya en el límite pues ya no tiene por qué ser un entero la dimensión y dimensión cero no significa que esto siempre es cero pues significa que se va haciendo chiquito que puede que tiende a cero entonces pues como que si ya es es un invariante pues más un poco más complicado que la dimensión y bueno aquí lo interesante y es es que si tú tomas el espacio shift en estos cubos su dimensión dinámica justo va a ser la misma dimensión que la de la de aquí entonces esto quiere decir pues que si tenemos dimensión diferente los sistemas dinámicos no van a ser este isomorfos ok entonces con esta esta nueva idea de Gromov ya se pueden contestar nuevas preguntas pues de esas preguntas sencillas pero maños ok entonces ahora les quiero platicar como acercarme más como a a temas que con los que trabajo entonces vamos a ver factores un factor es como como que como que tienes un sistema dinámico y como que cierras los ojos y como que no distingues como que pegas algunos puntos entonces tomamos una función sobreyectiva f de x x prima queremos que la función sea dinámica y entonces eso va a ser un factor es como una especie de subespacio más o menos es como como que de alguna forma este sistema está con la información de este sistema está contenida en la información de este sistema entonces bueno un ejemplo trivial pues es pues todo sistema dinámico tiene como factor el sistema de un punto simplemente toma la función que todo x lo mando un punto esta función pues va a cumplir con esta propiedad y en la imagen pues tengo la identidad ok por ejemplo aquí vamos a ver un ejemplo un poquito igual muy sencillo pero por ejemplo imagínense que tengo aquí 0 a 1 y 2 a 3 o sea todas las sucesiones que están aquí y las sucesiones aquí entonces digamos no hay intercambio entre las sucesiones de aquí y entre las sucesiones de aquí no vas a ver un 0 y luego vas a ver un 2 pero aquí lo que puedo hacer es mando todo el 0 1 al punto 0 y mando todo el 2 3 lo mando al punto 2 pues esta función va a ser sobreyectiva y de hecho pueden ver que pues también va a ser dinámica entonces aquí ya tenemos un factor que no es trivial es un ejemplo sencillo entonces aquí este es esta es una otra definición un sistema dinámico tiene dimensión positiva completa si todo factor no trivial tiene dimensión positiva entonces esto quiere decir que este ejemplo de aquí no tiene dimensión dinámica completa y aquí un teorema de Lindenstrauss y Weiss y te dice que ah pero que si solo tomas el intervalo este sí tiene dimensión dinámica positiva completa ok este es pues es un resultado muy curioso porque geométricamente es un resultado muy sencillo o sea la versión geométrica de este resultado es muy sencilla o la versión como topológica este porque ¿qué significa? si tomamos una función del intervalo continuo sobreyectiva esa la imagen tiene que ser conexa entonces la única opción de que la imagen tenga dimensión cero es que sea un punto porque teniendo dimensión cero significa que tienes una cubierta donde no se intersectan los elementos entonces si tienes dimensión cero este o es un punto o tu espacio es desconexo y luego entonces pues si tomas la imagen este continua de un este si tomas la imagen continua del intervalo va a ser conexa entonces la única forma de que de que sea cero es que sea un punto entonces de alguna forma geométrica y tiene dimensión positiva completa y aquí pues no hace falta Linden Strauss y Weiss aquí o sea para probar la versión geométrica es muy sencilla esta versión pues de hecho Linden Strauss pues es un medallista Fields o sea como que no hace falta usar a un medallista Fields para probar la versión geométrica entonces como que como que en sistemas dinámicos nos inspiramos mucho como de las como resultados geométricos topológicos pero al adaptarlos pues a veces se complican y ahora lo que una cosa que me interesa es qué tan diferente es tener dimensión positiva que dimensión positiva completa a la hora de hacer pruebas si tú quieres probar que un sistema tiene dimensión positiva pues más o menos las pruebas son más o menos no son tan difíciles probar que un sistema tiene dimensión positiva completa si es mucho más difícil entonces aquí hay algún método formal matemático que te puede decir oye esta propiedad es más complicada que esta es como una pregunta muy general que no necesariamente tiene una versión matemática pero de hecho sí se puede y entonces hay diferentes formas de describir qué tan complejo es una propiedad matemática y esto no es nada más para sistemas dinámicos esto es realmente para cualquier área de matemáticas entonces hay diferentes formas yo ahorita me voy a enfocar en una que se llama complejidad descriptiva en esta teoría descriptiva que se llama teoría descriptiva de conjuntos que una propiedad sea sencilla es que la puedes describir con una cantidad finita de cuantificadores cuantificadores son existe para todo en conjuntos numerables ok esto es que sea sencilla por ejemplo continuidad en espacios completamente separables es una propiedad sencilla ¿por qué? porque siempre puedes tomar una base numerable y para verificar continuidad todo lo que tienes que hacer es verificar que los inversos las preimágenes de la base también son abiertos entonces es como de alguna forma es como un algoritmo numerable ok es como ok solo necesito verificar una cantidad numerable de pasos para poder describir mi propiedad entonces ¿cómo se hace esto? como que parece que parece que ya nos estamos metiendo cuando estamos hablando de cuantificadores y no sé qué pues parece que estamos entrando en el tema de la lógica y sí de hecho sí es un área que está conectada con la lógica afortunadamente para mí que o sea las herramientas más bien son como topológicas y como de conjuntos o sea no es tanta lógica y les quiero contar un poco de cómo se prueba que algo es sencillo o complicado entonces primero necesitamos tener tenemos que metrizar el espacio de sistemas dinámicos entonces no es una métrica que compara puntos ahora es una métrica que compare dos sistemas dinámicos entonces aquí lo que podemos tomar es la métrica uniforme o sea fijamos un espacio métrico y tomamos las funciones que van de x en x y le ponemos la métrica uniforme es decir el supremo el supremo de todas las posibles imágenes de f x y g x ok entonces este de hecho para quien nos conozca esto es un espacio polaco y ahora podemos definir subconjuntos que tengan alguna propiedad en común por ejemplo podemos definir dimensión positiva que sean todas las funciones tal que x,f tiene dimensión dinámica positiva o podemos definir este otro de dpc todas las funciones tal que x,f tiene dimensión dinámica positiva común entonces ahora lo que queremos es estudiar la complejidad de estos subconjuntos y esto pues es como es pues este o sea de alguna forma algoritmos numerables quiere decir que mi subconjunto es Borel entonces esto pues tal vez suena sorprendente y no les puedo dar así un argumento completo pero les voy a dar un poquito una intuición de cómo se relaciona algoritmo numerable con Borel ok entonces vamos a primero ver algoritmos muy sencillos ¿cuál es el algoritmo para determinar si un punto en los reales pertenece a un intervalo a o b? Les doy tantito para que lo piensen pues bueno es un algoritmo muy sencillo todo lo que necesitas saber es que x es menor igual que b y que x es mayor igual que a tu algoritmo tiene dos pasos o sea ni siquiera es numerable es un algoritmo finito se vuelve numerable a la hora que queremos ¿cuál es el algoritmo para determinar si x pertenece a un abierto a? ah pues ahora lo que hacemos es tomamos una cubierta este tomamos una cubierta numerable de a y luego vamos verificando este vamos verificando si x está en los intervalos o sea como que tomo una cubierta de a con intervalos y voy verificando cada intervalo pero ahora tengo una cantidad numerable de intervalos entonces ahora para determinar esto necesito ahora si una cantidad numerable este para saber si un punto pertenece o no a un abierto bueno ¿qué pasa ahora con conjuntos de Borel? de hecho hay una técnica si tú empiezas con abiertos hay una cosa que se llama jerarquía de Borel tomas los abiertos luego tomas los complementos luego tomas uniones de complementos y luego así es como una escalerita y es una forma de generar sigma álgebras es como un algoritmo de hecho la jerarquía de Borel lo puedes pensar como un algoritmo para generar la sigma álgebra porque la sigma álgebra pues la defines con axiomas como la sigma álgebra tiene estas propiedades pero tú puedes construir la sigma álgebra de Borel la puedes construir a partir de los abiertos con esta escalerita que se llama jerarquía de Borel y aparte otra cosa que puedes ver es que lo que no caiga dentro de esta jerarquía pues como que quiere decir que no hay algoritmos para construir este para determinar si un punto pertenece a un conjunto no Borel o no y un poco por esto es que construir no sé si en sus clases de la medida pues en general construir conjuntos no medibles pues no es fácil no es como ah este es mi conjunto no medible o sea en general es algo difícil entonces lo que quiere decir es que los conjuntos no medibles son muy complicados entonces por ejemplo la dimensión positiva se puede ver que es una propiedad sencilla y que este conjunto como subespacio de este espacio topológico es un conjunto de Borel y el y el teorema que tenemos aquí es que dimensión positiva completa no es un conjunto de Borel y bueno no les voy a hablar de la prueba lo único que les quiero decir es que una de las herramientas que se usan se llaman reducciones de Borel y este digamos no es no es Borel pero si es medible no o sea no es este es que bueno aquí el espacio es este o sea realmente lo que es no es no es medible pues la prueba es que no es medible porque aquí que es medible en un espacio de funciones eso no está tan claro ¿no? o sea medible se define con Borel nada más a ver y lo que les quería enseñar este mira hay una la sociedad de gringa de matemáticas tiene una cosa que se llama notices of the AMS y tiene son exposiciones sencillas como de introducción a temas más avanzados como para estudiantes y aquí hay uno que se llama what is a Borel reduction y es como una introducción como a cómo puedes probar que algo no es Borel esto es una introducción como un poco a la teoría descriptiva de conjuntos y no sé si también habla un poco de si habla un poco aquí como de si aquí habla un poco como de sistemas dinámicos también entonces bueno pues es como si les interesa el tema de teoría descriptiva como conjuntos y luego para dimensión pues si ponen en google mean dimension les sale de hecho este de mi coautor escribió aquí una introducción como que es la dimensión como que define qué es un sistema dinámico qué es dimensión qué es la dimensión en promedio y da como que varias referencias entonces ese es otro como que esto si les interesa este tema les dejaría estos dos estas dos referencias y pues bueno este es el final de la charla gracias Felipe por la charla tan bonita este hay alguna pregunta en el público para Felipe yo tengo una que es más por el lado geométrico digamos en por ejemplo en variedades o en o incluso en espacios métricos yo creo está esta entropía del volumen no que es que es como medir el logaritmo del volumen de las bolas y eso lo divides entre R y luego te tomas el límite cuando R tiende a infinito ¿cómo se relaciona con la entropía de la épsilon de los conjuntos épsilon separados tal vez son la misma cosa o hay alguna no creo o sea no este mi 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 relacionan en el sentido que las dos están inspiradas por la entropía de Boltzmann como en el sentido de medir crecimiento y como de tomar un logaritmo como en el sentido de tomo un logaritmo y ahora en vez de cardinalidad ahora tomas volumen que de alguna forma es otra forma como de medir tamaño ¿no? que decías pero pues ahora con el volumen ¿no? Ajá entonces siento lo que lo que la forma que podría estar relacionada y esto no lo conozco es si puedes definir una versión dinámica de la entropía de volumen esto es algo que no he visto pero pues tal vez se podría definir como como tendrías que tomar el volumen dado por cambiar la métrica y como que medir el volumen de medir el volumen de o sea como que habría que usar como la maquinaria como de gromó para trasladar la medida de volumen que es una medida que es como una cosa geométrica a una cosa dinámica y pues seguro te queda algo la cosa no sé para qué sirva pero yo creo que sí se puede definir me imagino que te podrías tomar incluso no sé si la medida de Hausdorff de la métrica que tuviste puedes tomar dimensión de Hausdorff puedes tomar dimensión de caja la que llaman dimensión de Minkowski o sea realmente gromó dejó así como una cosa abierta así como de muchísimas invariantes posibles la cosa es a ver cuáles son interesantes el de caja de Minkowski si se usa si se usa esta dimensión de caja Hausdorff yo creo que también se usa para algunas cosas o la versión dinámica pues entonces sí o sea realmente puedes definir tantas o sea realmente es una cantidad como muy grande de invariantes esto no quiere decir que todos sirven para algo o que todavía no sabemos para qué sirven muchísimas gracias hay alguna otra pregunta por ahí agradecemos otra vez a Felipe muchísimas gracias